Dédalo es de los mortales destacados que hemos visto en God of War. Él es el constructor del famoso laberinto, una cosa increíble y por donde atravesamos en God of War 3. Estuvo a las órdenes de Zeus cuando realizaba aquella tremenda obra gigante. Como anteriormente había hablado sobre Ícaro y sus alas, ahora vamos a tratar cosas relacionadas con Dédalo. Unas cosas de él te van a sorprender, así que ponte cómodo porque empezamos. Algo que nosotros nos dimos cuenta al estar cara a cara con Dédalo, es que él no reconoció a primera impresión a Kratos, el famoso fantasma de Esparta. Esto porque él pensó que era su hijo Ícaro, porque el Esparta no tenía sus alas, las cuales se las había arrancado en God of War 2, algo bien raro. Fue sino hasta que ya lo tuvo a pocos metros de distancia que ya sabría que no era Ícaro, que era Kratos. Complementando el dato anterior del que Dédalo no haya reconocido a Kratos a primera vista, es realmente extraño que eso pasara, puesto que él era tan inmensamente conocido por todo el mundo, mejor dicho era bien famoso el propio Kratos cuando estuvo por tierras griegas, matando a los dioses y demás personajes, por lo que es muy curioso que Dédalo no lo reconozca. Mi teoría es que puede que supiera quién es aquel hombre que lo apodan el fantasma de Esparta, pero físicamente no tendría una idea de cómo es que luciría, por lo que pasó lo que vimos, aunque no sé si sea así. Al igual que una cosa que tienen común con Ícaro, que lo dije en el video dedicado a él, es que ambos no parecen ser padre e hijo, ya que uno no se diferencia tanto de edad a primera impresión que el otro, tienen como la misma edad, o al menos eso podríamos deducir al detallarlos, una cosa destacable de los dos. Esto también lo conté en el video sobre Ícaro, pero al igual lo menciono aquí, para que sepas por si no viste aquel video de la historia tanto de Dédalo como de Ícaro. Resulta que ambos estaban recluidos en la isla de Creta por el rey de esta, por esa razón, ambos idearon una forma de salir, pero no se podía por el mar porque ese rey, Minos, controlaba las aguas y las tierras más cercanas, por lo que era imposible, volando era la mejor opción, así que se dedicaron a crear un par de alas para los dos, hechas con cera de abeja y con plumas de las aves de por allí. Al final de todo sí pudieron volar, ya que si eran funcionales las que habían creado, eso hizo que se fijaran un objetivo, huir de la isla a una tierra lejana. Ya cuando habían pasado por varias islas que estaban a poca distancia de la de Creta, lamentablemente a Ícaro se le comenzó a derretir la cera de abeja, eso porque volaba muy arriba donde el sol provocaba eso, era muy picante, lo mejor era volar ni tan abajo del mar ni tan arriba porque habían problemas. Dédalo vio como su hijo caía al agua perdiendo la vida porque se ahogó, tras la pérdida de su hijo, él nombró la isla cercana de donde murió Icaria, la cual sí existe en la vida real. Ahora ya viéndolo así con un punto de vista más realista, no sé si un par de alas, tales como las que ellos fabricaron y de ese tamaño, como el que se ven las ilustraciones de Dédalo e Ícaro, pueden soportar el peso de un ser humano común, tendría que ser algo un poco más grande creería yo, si deseas opinar sobre esto déjamelo saber en los comentarios. Otra cosa en común que tiene Dédalo en la saga con su hijo Ícaro en God of War, es que ambos no son ni dioses, ni titanes, ni semidioses, ni cualquier otra entidad poderosa como estas, es un mortal y siendo así es admirable que una persona mortal haya hecho una obra arquitectónica como lo es el laberinto, pues en la vida real hacer algo así como labor para una sola persona se tardaría muchísimos años, una locura. Hablando un poco más de los mitos de Grecia, Dédalo era un arquitecto y artesano muy reconocido, era muy hábil y talentoso con su trabajo, se hizo mucho más famoso por haber construido el laberinto de Creta, en la parte de tener de hijo a Ícaro, también tuvo a otro, llamado Yapigue, un nombre algo extraño. De este último se sabía que su madre era una mujer cretense, habitante de la isla de Creta. Gracias a la obra majestuosa que él hizo, el conocido Minotauro, el único que había y se describía en los mitos, fue encarcelado en su interior, hasta que después de un tiempo Teseo llegara a ese lugar y acabara con su vida. Y bueno, ya sabemos cuál fue su historia con su hijo Ícaro muy trágica. Ahora lo clásico que siempre pongo en mi canal, los diseños conceptuales de los personajes, en este caso como hablo de Dédalo, verás cuáles es que eran. Este es uno de ellos, el cual tenía de diferente esa barba blanca y un gorrito verde en su cabeza, aparte su cara era otra. Este es uno más, aquí sí luce bien raro y tiene otras cosas puestas. Lo que estás viendo es otra apariencia de Dédalo, parece un hombre golpeado por la vida, incluso tiene pelo, largo lo tiene. La apariencia de Dédalo en esta imagen es la más cercana a la que vimos en el God of War 3, lo que sí que no es como el título, es en donde él está enganchado o sujetado, puesto que en la parte izquierda está en algo de cristal, y en la de la derecha está en una gran bola, supongo metálica. Esto último es un diseño conceptual de donde Dédalo iba a quedar, podemos darnos cuenta de que la bola anterior que vimos está ilustrada allí, con el pobre hombre de cabeza. Los planos de Dédalo que están en el God of War 3 son una de las 10 posesiones divinas, y es la única que Kratos puede obtener a lo largo de esta aventura en este videojuego, que le pertenece a un mortal y no a un dios, algo realmente curioso. Dédalo más o menos estuvo 4600 días trabajando en total en el laberinto, algo brutal. Esto es como más de 12 años, aunque sea mucho tiempo, no sé si en la vida real, una sola persona logré hacer tal construcción en este tiempo. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!